Eduardo dará el primer golpe. ¿El ingeniero Aníbal Elizalde? ¿Quién lo busca? Franco Santoro. La familia Elizalde, vamos a estar encantados de tenerte entre nosotros. Me duele lo que voy a hacer. Ya no resisto. Esto es... esto es demasiado. Mañana es para siempre. De lunes a viernes, 7.50 de la mañana y 10.20 de la noche. Solo por Telenovelas.